Gracias. No sé si alguien del público quiere iniciar el debate con alguna pregunta que tengáis preparada. Si no, puedo empezar yo, que sí que con todos estos temas que hemos hablado hoy hemos mencionado un montón de problemáticas en torno a la rehabilitación energética, sobre cómo activarla, cómo involucrar a la población, a los agentes. Y bueno, pues sí que nos encontramos ahora ante esta gran cantidad de fondos públicos que va a haber para este tema. Y bueno, pues en el barrio de Orcasitas estamos ya empezando a hacer entrevistas, encuestas, a entrar en contacto con la población, a nuestra colaboración con el ayuntamiento. Y bueno, pues nos empiezan a preguntar dudas acerca de si estas ayudas, si el mercado está preparado ahora mismo para acoger estas ayudas, si hay empresas suficientes para ejecutar los trabajos que se tienen que llevar a cabo gracias a estas subvenciones. Y bueno, pues si no va a subir el precio de los materiales, porque precisamente por este aumento de la demanda y esto puede ser un problema para los vecinos y en especial para los que tengan menos recursos económicos. No sé si algún miembro de la mesa ha reflexionado sobre este tema. Bueno, en el fondo eso, desde otro punto de vista, evidentemente, desde los que seguramente en Orcasitas están ahí ya con la maquinaria en marcha, pero vamos, que eso es morir de éxito. O sea, ojalá realmente estemos generando la suficiente expectativa como para que la demanda tire tanto y como para que el sector en general tenga que ponerse las pilas. Pero lo que pasa es que la situación yo creo que va a haber de conjunción de ayudas, de todo lo que va a confluir en estos años, yo entiendo que precisamente lo que puede hacer es volver a reinventar un sector de la construcción que en el fondo no olvidemos que también ha adelgazado. Es decir, el problema es que la capacidad que tiene de engordar muy rápido, pero tenemos en el sector de la construcción cerca de un millón de personas menos trabajando que teníamos en 2006. Entonces, claro, toda esa gente que se fue a la hostelería fundamentalmente o que se fue al paro, pues hay que intentar recuperar para un sector de la construcción que es muy poco atractivo para el empleo y para eso a la vez, y el problema es que todo lo tenemos que hacer a la vez, tenemos que trabajar en cuestiones como de industrialización, en cuestiones como de capacitación para hacer un sector más atractivo y ya hay muchas iniciativas de hecho que están en esa línea, de tratar de optimizar mucho la construcción en las ciudades, en la rehabilitación. O sea, fíjate que llevamos unos años también hablando mucho de la industrialización en el sector de la construcción y todos nos imaginábamos como el coche, ¿no? O sea, pues bueno, esto es para obra nueva y tal, que se hace en taller, se monta... Pero oye, igual hasta empieza la industrialización por la rehabilitación, ¿no? Porque en el fondo hacer una envolvente con una construcción industrializada o una cubierta, pues primero es más sencillo que hacer todo un edificio y en segundo lugar el impacto que tiene en tiempo, en ruido, en contaminación acústica de todo tipo en la ciudad es muchísimo mayor, ¿no? Y el sector está, yo creo, muy atento de esto, ¿no? ¿Cómo de rápido lo vamos a conseguir? Ese es el gran reto. Pero de todas maneras, también os digo, o sea, estos fondos hay que invertirlos, tenemos que invertirlos bien, pero lo más importante de todo es generar la inercia. O sea, lo más importante de todo es que consigamos ahora un impulso de rehabilitación muy masivo, que consigamos que la gente lo pida, o sea, que consigamos activar la demanda, y si hay demanda, el sector va a reaccionar. No es un sector, además, que necesariamente tenga que consumir los materiales que precisamente se están encareciendo ahora, ¿no? O sea, pues el tema del acero, hay mucha gente trabajando, por ejemplo, la madera, ¿no? Que es un recurso que es autogestionable, que es muy cercano, que lo podemos producir y se regenera, en fin, que hay que medirlo también, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo se ha generado tal expectativa que yo estoy absolutamente convencido de que el sector va a reaccionar por escala. También tengamos en cuenta que la escala también abarata costes, ¿no? Bueno, buenos días o buenas tardes ya a todos. Buenos días, mi nombre es Enrique Montes, te presento a una cooperativa de innovación social que se llama Laburo, que es una empresa de inserción, un proyecto reciente, cuya actividad económica está en varios frentes. Uno de ellos es la renovación sostenible, muy a colación de lo que acaba de decir Jaime, creo que es su nombre. Javier. Javier, perdón. Javier, yo creo que aquí ha habido varias exposiciones que ha mostrado la multidimensionalidad, ¿no? De la rehabilitación y todas las ventajas que podemos reunir, pues, o que reúne para dinamizar precisamente, pues, estos procesos, ¿no? Las dimensiones sociales, socioeconómicas, empleo. Nosotros, por ejemplo, lo que pretendemos es eso, tomar personas. Fijaros que estamos hablando de población vulnerable en todos estos edificios, una gran medida, pues, vamos a tomar personas que están en situación de exclusión social para, pues, recalificarlos o recualificarlos profesionalmente, reorientarnos, muchos de ellos desde el sector de la construcción tradicional hacia un nuevo sector conocido como la construcción 4.0, como le queramos llamar, dentro del cual, pues, están estas dinámicas. Y, además, pues, lo hacemos desde una empresa también 100% social que reinvertimos en la propia sociedad, ¿no? Entonces, en la comunidad. Entonces, creo que esto, lo que se trata es como de sumar, ¿no? Todas estas bondades y colocarlas, empacarlas, ¿no? De un modo adecuado y realizar una buena labor de marketing público en ese sentido. Hay mucho viento a favor también, desde el económico de los fondos europeos hasta la transición verde. En fin, recordemos que, además, los problemas de pobreza energética acusan todavía más también, acusan la exclusión social, ¿no? Entonces, también ese perfil es importante. Todos estos sistemas de monitorización, rehabilitación, pueden generar información de mucho valor para políticas sociales, posteriormente, etcétera, para rehabilitaciones más eficientes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que lograr es como una política multidimensional también y una gran estrategia de Estado, de comunidades autónomas y de municipio en ese sentido. ¿Qué aporte que quería hacer? Gracias. No sé si alguno quiere comentar sobre lo que ha hablado. Yo quería, bueno, barriendo para casa, dentro de todo este plan de rehabilitación y lo que se espera, ¿no? De pasar de 25.000 viviendas a 300.000, es importante que se mida, que se vea, no solamente la parte de monitorización del confort, sino ya se ha dicho varias veces, o sea, que se esté constantemente encima a ver si efectivamente los fondos que se inviertan en esa rehabilitación tienen alguna utilidad para la gente que está ahí, sobre todo para la gente más vulnerable, que son los que requieren una rehabilitación más inmediata, porque son esas viviendas que están construidas desde antes de la norma básica de la edificación, que tiene que ver con el tema térmico. Y, bueno, es importante lo que nos decía de no dejar atrás a nadie, que todos puedan ir y que podamos medir todo lo que se está haciendo para ver si esa inversión se hace correctamente. Yo creo que lo que decías es especialmente interesante y, de hecho, ya hay algunas comunidades autónomas que están precisamente trabajando ese planteamiento. Es decir, es que, claro, el modelo de… En el momento que saltamos de la escala del edificio a la escala del barrio, te abre un universo de acción social, ¿no?, en el fondo. Y, por ejemplo, el País Vasco tiene un modelo de intervención en barrios, precisamente, que se retroalimenta con cuestiones de empleo, con cuestiones de microactividad dentro del entorno. Eso es potentísimo, ¿no? Pero, sobre todo, yo creo que lo más importante, además, que es lo que nos planteamos desde el Ministerio con el ámbito de los barrios, es que es la integración. Es decir, no solamente la integración de esa población que está en el barrio y mejorar su calidad de vida, mejorar sus condiciones, que eso es, por supuesto, lo obvio, ¿no? Pero muchas veces es una situación en la que viven que se retroalimenta. Es decir, es más, las características constructivas de esas viviendas son las que producen que haya una población vulnerable en ellas, ¿no? Y, entonces, si no se mejora mucho más allá del ámbito energético las viviendas, mantendremos una burbuja de vulnerabilidad, digamos, un poco más saneada, pero seguiremos sin permitir que una población socioeconómicamente de un poco más nivel entre ahí y se integre, ¿no? Y que esos barrios dejen de ser burbujas, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que tiene implicaciones urbanísticas, tiene implicaciones que van mucho más allá del mero sanear las edificaciones, ¿no? Sino que van a un análisis socioeconómico y a una perspectiva, además, del urbanismo que nunca ha existido. Es decir, que utilicemos el urbanismo precisamente en estos barrios para empoderar a la gente que vive ahí. Es decir, no para que se queden ahí un poco más contentos, ¿no? Sino que, oye, que su vivienda sea mejor y que, al ser mejor, entre gente que tenga una mayor capacidad, ellos mejoren su estatus, evidentemente tengan menos gasto energético, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, al final, es conseguir que esas burbujas se rompan, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Y ese modelo implica a las tres administraciones, porque hay que hacer planteamientos mucho más integrales que simplemente el físico, ¿no? Está claro. Absolutamente. Y el que luego, además, tiene la siguiente variante, que es la gestión de la energía que ellos mismos pueden llegar a producir, ¿no? Entonces, este es otro mundo apasionante, ¿no? O sea, decir, oye, no solamente vivo mejor, sino es que, además, voy a ser capaz de producir energía y de gestionarla, ¿no? Ya no es aquello de que yo contrato al que viene con la energética de turno, o a las energéticas de turno, y tengo mi contrato casi de adhesión, sino que yo produzco, gestiono y negocio, ¿no? Yo creo que eso, socialmente, es otro salto brutal, ¿no? Sí, yo, pues, al hilo de lo que está diciendo Javier, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que el tema de los barrios es que tiene una componente ya que excede la rehabilitación edificatoria, porque al final es verdad que si para que rehabilite un edificio se tiene que poner de acuerdo la comunidad de propietarios, en un barrio tiene que haber esa unión vecinal que al final requiere de líderes de barrio, porque no hay otra forma. Pero cuando se consigue, es verdad que se consigue una unión que ya traspasa lo arquitectónico y lo urbanístico y entra dentro de lo social de la reactivación del barrio, porque se produce ese fenómeno ya de orgullo, de barrio, que es un poco lo que ha pasado en Orcasitas, y que abre la puerta a lo que está diciendo Javier y es que cada vez se vayan metiendo en más líos, porque en Orcasitas empezamos rehabilitando los edificios, luego ya hemos pasado a la regeneración, ahora estamos trabajando la monitorización, por otra parte también ellos se han metido en participar en esos créditos que, sabéis que firmó el protocolo, la MVS con el ICO, en condiciones más ventajosas, para financiar la parte que no les cubre la subvención, y bueno, a este paso seguro que formarán comunidades energéticas y tal, pero que es un proceso fascinante, yo creo, que requiere el impulso de las administraciones, pero también conseguir tocar esa tecla para que se produzca esa unión vecinal que ya una vez que empieza no tiene final. Un poco para los que estáis aquí en la mesa, era el tema de las oficinas de barrio y del empoderamiento de la población, es verdad que las oficinas de barrio son fundamentales, también también se ha enseñado que se venga la energética y lo haga, en esas oficinas de barrio, en ese empoderamiento, es verdad, y yo me voy a ir a temas más tangibles, que es una de las reivindicaciones de la Alianza, que es que esas oficinas de barrio estén lideradas por agentes locales. Entonces, viendo el real decreto, es verdad que la oficina de barrio, la financiación es por vivienda rehabilitada, pero la oficina hará muchas más funciones que se excederán de esa rehabilitación y que son tan valiosas para conseguir ese empoderamiento que vemos que no están financiadas. Entonces, queremos saber si estáis pensando un poco en eso, también desde el resto de las administraciones públicas, y también el hecho de que cuál va a ser el primer plano en la línea 4 de rehabilitación de barrio, hace falta tener, para presentar el proyecto, ya una serie de vecinos convencidos, con lo cual tienes que acompasar esa rehabilitación, perdón, ese trabajo de empoderamiento de la población, antes siquiera de poder presentar el proyecto. Y si vamos a los agentes, que desde el punto de vista de las entidades de la Alianza por la Rehabilitación, son los más adecuados, pues suelen ser entidades sociales que nos llenen ese músculo para financiar el puerta por puerta al vecino, para ir ya, bueno, tenemos todos estos convencidos. No sé si me he explicado un poco en esta difícil triangulación del círculo. No respondo a eso, no me he respondido a la pregunta anterior. ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, pero bueno, si quieres primero... Bueno, si no puedo saber nada, únicamente... Nada, por responder a la pregunta con la que habrías, Fernando, sobre la capacitación del sector, lo que me parece maravilloso es que sean los vecinos de Orcasitas los que han trasladado esa pregunta. Yo creo que eso justo ejemplifica lo que ha dicho Isabel, esa toma de conciencia, y bueno, desde aquí mi admiración y felicitación si nos están siguiendo alguno de ellos, a los que conocemos. Y es que es curioso porque esas preguntas las hacían en enero, febrero, en los high-level meetings con la Comisión Europea, nos lo hacían los funcionarios comunitarios, y nos encanta escuchar que el vecindario está ya preguntando esto. Entonces, bueno, por completar y matizar toda la respuesta que ha dado Javier, hay un vocablo, un palabra que sale ahora también, y se suma a todo ese universo, al glosario de rehabilitación, que es el NSH, ese Do Not Significate Harm, que nos está pidiendo la Comisión Europea que apliquemos a todas las actuaciones que se financian con los fondos europeos, también es un reto para el sector. Cuando Bruselas nos preguntó si el sector estaba preparado, salimos ahí con todos los números macro del sector de la rehabilitación, las empresas son pymes que están ya muy articuladas, que están deseándolo, les preguntamos también a las empresas, ¿estáis preparados? Os dijeron, ¿lo estáis vosotros? Pues sí, pues yo también, pues arrimamos el hombro. Y esto es un paso más que también les estamos pidiendo. A nosotros nos están solicitando que las actuaciones lleven, creo que es un 70% de reutilización de los materiales no peligrosos, por supuesto. Entonces, yo creo que ese interés o esa motivación que viene de Ciudadanos es muy contagiosa y cierra el círculo hablando de economía circular y esperemos estar a la altura, todos, las Administraciones las primeras. No he respondido a tu pregunta. No, voy yo, voy yo. No, pero respecto a las oficinas de rehabilitación, claro, bueno, un par de cosas. O sea, las oficinas de rehabilitación, por un lado, ya existen en muchos sitios. Es decir, que ya hay muchas Administraciones que ya tienen oficinas de rehabilitación y ya están haciendo esa labor, tanto de información como de tutela, como de gestión de expedientes, etcétera. Nuestras oficinas de rehabilitación, que no son nuestras oficinas de rehabilitación, sino nuestra financiación sobre las oficinas de rehabilitación es para la aplicación de los fondos. Es decir, y para el que no las tenga, que la monte, ¿no? O sea, pero es un estímulo. Pero la oficina de rehabilitación, como dices, es una oficina de cercanía, tiene que ser una oficina de cercanía y, por lo tanto, o es, en algunos casos puede ser autonómica, pero fundamentalmente será municipal, ¿no? Hay determinadas comunidades autónomas pequeñas que las pueden liderar autonómicamente, ¿no? Pero, fíjate, responde, o sea, la manera de financiarlas es cierto que responde a un criterio casi un poco tecnócrata de decir, oye, los fondos se tienen que focalizar en un porcentaje muy grande en verde, ¿no? O sea, la oficina de rehabilitación no es verde por sí misma. O sea, es verde la rehabilitación, pero la oficina no, igual que no es verde el proyecto, sino la obra, ¿no? Digo desde la perspectiva del tagging este que hace la comisión, que es agotador, ¿no? Pues, claro, desde ese punto de vista, pues hay que ponerle puertas al campo, porque si no, pues se nos irían los fondos en oficinas de rehabilitación y libros del edificio existente. Pero eso no significa, pero fíjate, tiene esto, que era una premisa de pura, como digo, puro ajuste presupuestario para que no se te vaya el dinero donde no debe irse, porque te das cuenta que es muy poco tiempo, de repente movilizas ahí 3.400 millones y vete a ponerle, a echarle un galgo, ¿no?, a esto, ¿no? Entonces tienes que poner restricciones. Pero sí que es verdad que esto nos generó otra, en positivo, nos generó otra cuestión. Y bueno, nosotros siempre hemos pensado la oficina de rehabilitación, evidentemente, desde el punto de vista de iniciativa pública, ¿no? Es decir, oye, el ayuntamiento o la comunidad autónoma identifica un entorno que quiere rehabilitar, o en una aficina de rehabilitación, que tiene ese carácter un poco de tutela, de acompañamiento, de gestión, evidentemente. Pero dijimos, bueno, pero puede ser un tercero, puede ser un tercero que quiere efectivamente liderar la rehabilitación de un ámbito y ese tercero no tiene por qué ser necesariamente una empresa con ánimo de lucro, que lo puede ser, puede ser también una entidad sin ánimo de lucro y, precisamente, lo que nosotros facilitamos ahí es que ese tercero pueda hacer esa gestión con las comunidades de propietarios, digo, antes de pedir la declaración de barrio. Nosotros lo que decimos es que para que un ámbito, el ayuntamiento, lo declare como RP de estos, hombre, que menos que si lo inicia un privado que venga con el acuerdo de X vecinos. Pero lo que sí que decimos, siempre que el ayuntamiento no quiera hacerlo por iniciativa propia, es decir, si lo hace por iniciativa propia, se ha terminado. Pero sí que puede ocurrir que, efectivamente, un tercero diga, oye, a mí me interesa, o por interés social, o por interés económico, o por lo que sea, me interesa este entorno. Yo monto mi oficina, pero la monto a riesgo. Es decir, pero el riesgo lo controlo, digamos, a medida que voy consiguiendo adhesiones. Es decir, que yo le damos la posibilidad a la comunidad autónoma de decir, oye, el que monte una oficina de rehabilitación y consiga convencer, va a tener una subvención por convencido. Ya sé que esto, claro, esto es restrictivo, pero porque estamos pensando en esa iniciativa privada. Evidentemente, la iniciativa pública, pues es que tiene que poner mucho más riesgo, pero es un riesgo inherente a la propia Administración. No va subvencionado, además, con los fondos, pero por esta razón solamente, ¿no? O sea, es algo necesario, pero hay que acotarlo, ¿no? Sin más. Bueno, pues no sé si hay algún comentario más. Dos últimas, una última pregunta. Dos últimas preguntas, que se nos está haciendo ya muy tarde. Vale, nada, esta es cortita. He visto antes en unas diapositivas, no recuerdo de quién, pero del índice de rehabilitación que había en Europa, las recomendaciones y lo que estaba llegando a España, que parece que era 0,1 o 0,2, que había a nivel nacional, frente al 1 y pico, casi 2, Alemania, Francia y Portugal. Entonces, la pregunta era, ahora yo creo que lo que estáis diciendo, hay un espíritu bastante esperanzador, puede generar bastante más actividad en el sector, pero mi pregunta sería, ¿por qué estimáis estos índices tan bajos? ¿En qué criterios se puede basar en que no haya habido una ola de renovación como ha habido en otros países, y por lo que estamos en esos índices tan bajos, cuando el trabajo técnico de conocer los beneficios sí que existe, pero no tanto la aplicación? ¿Qué se puede deber? Yo creo que seguramente se conjugan varias cosas. Uno de ellos es la estructura de la propiedad. España tiene una estructura de la propiedad de comunidades de propietarios fundamentalmente, o sea, de edificios de multiviviendas, frente a otros países que tienen un porcentaje de vivienda colectiva mucho menor que lo que tiene España. Eso por un lado. Con lo cual, la toma de decisiones es una locura que no hay que explicarlo. Y la segunda también es el clima. Es decir, que evidentemente, en otros climas más del norte del centro de Europa, bueno, pues evidentemente esto tiene un reflejo más inmediato e incluso ya no solamente la estructura de la propiedad en comunidades de propietarios, sino el porcentaje de gente que vive en alquiler y que, por lo tanto, sus propietarios además están estructurados como empresas. Y, por lo tanto, sus decisiones son mucho más profesionales, mucho más racionales desde el punto de vista económico. Es decir, para una empresa que tiene 100.000 viviendas alquiladas, por ejemplo, en Alemania o 200.000, pues hace un análisis empresarial de cuál es el estado de conservación de sus viviendas. Y si no las mantiene y no las renueva y tienen muchos costes energéticos, etc., va en contra de su negocio. Entonces, eso también influye. Yo creo que es un poco la mezcla de todas estas cosas son las que nos hemos quedado, las que nos han dejado un poco atrás. Al margen de temas ya un poco más subjetivos como la cultura del mantenimiento, en fin, que eso yo creo que es también bastante latino en general y que en España es bastante baja. O sea, la conservación, el mantenimiento, pues no hay cultura de estas cosas. Última pregunta. Sí, simplemente vinculando este tema de la dificultad de la rehabilitación en España por el tema de la propiedad y con el tema que nos ocupaba en inicio, al menos nosotras mismas, de la pobreza energética, planteando la dificultad de los speed incentives, de los incentivos divididos que se está planteando a escala europea, de cómo gente que está en alquiler es la que obtiene el beneficio, por así decirlo, de la rehabilitación, pero quien corre con ello es el propietario del piso, que eso en España está claro que ha llevado en muchos casos a la paralización o al retraso de estos procesos de rehabilitación. ¿Cuál es el planteamiento a nivel de la dirección general para solventar esa barrera evidente? Y por otro lado, uno de los posibles soluciones, que es que sube el precio del alquiler al haber rehabilitado el piso, en casos de vulnerabilidad, ¿cuál es la previsión? O sea, los speed incentives y luego las renovations como dos conceptos que están muy en boga en Europa, pero que se están planteando aterrizarlos en este contexto. A ver, la primera de las cuestiones, en el fondo, precisamente esa estructura en España, en la proporción de propiedad alquiler, digamos que juega a favor de la rehabilitación, en el fondo, porque aunque en España, como sabéis, primero la propiedad es un 66-67%, e incluso las viviendas que están en alquiler están muy atomizadas, es decir, no están concentradas en edificios para alquilar, sino que normalmente están muy atomizadas en la ciudad. Por lo tanto, ahí la decisión de rehabilitar la toman fundamentalmente los propietarios de las viviendas. Los propietarios, quiero decir, y que viven en la vivienda, vamos, no el que la tiene alquilada. Entonces, yo creo que ese no es más bien un problema, sino más bien dentro de todo lo que tenemos podría ser al revés, una situación diferente de incentivo. El otro es un problema, evidentemente es una cuestión que creo que tiene que abordarse, es decir, y de la única forma que puede abordarse desde el punto de vista de la cuantía de las ayudas. Entonces, tú a nadie le puedes penalizar porque rehabilite su vivienda con su dinero, lógicamente, y ya está. Otra cosa es que, efectivamente, si esa rehabilitación se ha hecho mayoritariamente con fondos públicos, pues se parece lógico que eso tenga algunas restricciones. Y eso lo tenemos, digamos, en el debe, o sea, tenemos el debe, el cómo afrontar esas situaciones. Por contra, también hay que afrontar la situación contraria, porque si tú a una persona, imagínanos, nosotros tenemos, como sabéis, la posibilidad de que la comunidad autónoma financie hasta el 100% de la inversión a perfiles vulnerables. Entonces, claro, si tú a un perfil vulnerable le das el 100% de la inversión, tampoco le puedes permitir que venda al día siguiente y especure con esa ayuda. Entonces, esos dos temas, que en un caso beneficia a alguno y en otro al contrario, efectivamente son cuestiones que es necesario acotar. Algunas ya están implementándose, es decir, hay comunidades autónomas o algunos entes locales que cuando dan ayudas sociales de ese tipo lo llaman algo así como subvenciones retornables. Que, oye, si tú vendes dentro de los próximos 15 años o los que sean, pues me devuelves la ayuda. Entonces, le pones una nota marginal en el registro de que esto ha tenido una ayuda de tanto. Bueno, pues algo parecido podría ocurrir cuando un propietario se beneficia de una ayuda pública pues que tenga algún tipo de restricción a la hora de elevar el precio, ¿no? Siempre que, insisto, el porcentaje de ayuda pública ya ha sido como muy elevado, ¿no? O sea, yo creo que por encima de determinados porcentajes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Ya que no, ya que no, ya que no. Así que, de nuevo, agradecer la iniciativa de este tipo por parte del Instituto Eduardo Torroja en el sentido de que la complejidad que conlleva la edificación en cuanto a la rehabilitación y ya no digo más de su seguimiento, permite activas de este tipo que, de hecho, se ha puesto muy de manifiesto a través de trabajo con las ciudades, la dificultad en la toma de datos y en la gestión de esos datos, tener experiencias de este tipo y que permiten tener procedimientos más sistematizados y experiencias previas que permitan ser extrapolables a otras colecciones y, pues, se extienden a esta cuestión de seguimiento, pues, es muy de agradecer y esperamos que haya más. Gracias, Raquel. Nadie más quiere. Muy bien, pues, lamentamos mucho el retraso, haber terminado tan tarde, pero... Gracias. 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 Gracias.